Nacional y la Fuerza Pública hemos tomado con respecto a la seguridad de los ciudadanos en las votaciones del próximo domingo para Presidente de la República con una visión sobre Norte de Santander y énfasis en el Catatumbo especialmente. Lo primero que hay que decir es que esta zona de Norte de Santander tiene una operación de gran calado que es militar y policial que es la operación Esparta pero que además de esa operación Esparta estamos con los dispositivos de la instancia Meteoro para las vías para la protección de nuestra infraestructura eléctrica y petrolera, de erradicación forzosa y de interdicción de drogas, la operación Pandora en la frontera y el Plan Horus dentro del Plan Victoria una vez acordados con las FARC los términos del fin del conflicto. En Norte de Santander entonces el Plan Democracia es adicional a estas operaciones que se siguen cumpliendo con toda dedicación y muy buenos resultados por parte de la Fuerza Pública. Ese Plan Democracia en Norte de Santander significa 5600 efectivos de nuestra policía, de nuestras fuerzas militares, 3500 de las fuerzas militares y 2100 de la policía que estarán en 410 puestos y 3 mil 130 mesas en Norte de Santander. Hay de esos 410 puestos rurales 295 y urbanos 115 especialmente en el área metropolitana de Cúcuta. Todos los 410 puestos y las 3 mil 130 mesas tendrán 100% de cobertura de nuestras fuerzas militares y de nuestra policía nacional. Dentro del Plan Democracia como lo vimos ayer con el presidente Santos, los partidos políticos, los órganos de control y la rama electoral hay 16 municipios que son prioritarios en materia de riesgo electoral en todo Colombia. De esos 16 municipios en todo Colombia, 12 están en Norte de Santander con esa categoría de riesgo prioritario y 3 están en riesgo alto. Es decir, hay 15 municipios de 57 en todo el país que están en Norte de Santander con un esfuerzo extraordinario de seguridad por parte de la policía y de la fuerza pública. En cuanto al Catatumbo, tenemos una cobertura de 77 veredas donde hay puestos de votación que van a estar completamente atendidas por este esfuerzo extraordinario. Hay que decir que el 100% de los 174 puestos y 653 mesas de votación del Catatumbo van a estar acompañadas por la fuerza militar y por la policía. ¿Qué queremos con esto? En la primera vuelta del año 2014 para presidente de la República participaron un poco más de 300 mil votantes. Queremos que esas cifras vuelvan a estar en las mesas de votación del Catatumbo. Para eso queremos desplegar nuestra fuerza pública. Vamos a combatir el miedo el domingo. Vamos a hacerles sentir de verdad a los habitantes del Catatumbo que su fuerza pública está allí, visible, pendiente de su seguridad y de su derecho soberano, inalienable a votar. Vamos a acompañar entonces con una frase que va a ser muy disciente en estos días de nuestra fuerza pública. Aquí estoy yo, dirá el policía, dirá el soldado, dirá el suboficial, dirá el oficial. Eso es un derecho de Norte de Santander y del Catatumbo. Es un derecho que nosotros vamos a enforzar, a hacer respetar. Ese es el motivo de nuestra presencia hoy en Tibú, para dar las instrucciones correspondientes. Lo que hemos recibido de la fuerza pública es que el dispositivo está listo. Estaremos a disposición de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por el momento, todas las disposiciones siguen con la misma instrucción. Los puestos de votación y las mesas siguen en los sitios originalmente dispuestos para ello. Estaremos igualmente en plena coordinación con las autoridades políticas, departamentales y municipales, con la Fiscalía General de la Nación y con los demás órganos de control. Mi mensaje, entonces, a los Norte Santanderianos y especialmente a los habitantes del Catatumbo, es que aquí está su fuerza pública. Queremos que tomen confianza, que el domingo puedan ejercer su derecho a votar con tranquilidad y que sea derrotado el miedo en esta zona de Colombia.